Hola a todos, bienvenidos lectores, socios de Infolibre, cualquier persona que estéis viendo esta entrevista en confinamiento. Tenemos con nosotros al Ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, al que paso a saludar para comenzar esa entrevista en Infolibre. Hola Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes Daniel y buenas tardes a toda la gente que esté escuchando Infolibre. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy pedir una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 25 de abril, pero el propio presidente advirtió el sábado que no sería la última extinción. ¿Cuándo cree usted que podremos empezar a recuperar la normalidad o hablar de normalidad? Bueno, lo importante al día de hoy, como has dicho hoy, se ha aprobado por el Consejo de Ministros pedir autorización al Congreso de los Diputados para una nueva prórroga de 15 días respecto al estado de alarma. Lo importante ahora es ver los resultados. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes para hacer un análisis de hasta cuándo. Y entiendo tu pregunta y entiendo que la gente se pregunte ¿cuándo vamos a poder volver a ir desarrollando, realizando nuestra vida del día a día? Vamos a... yo diría antes de eso que seamos conscientes del esfuerzo que necesariamente la gente lo es. La sociedad es consciente del esfuerzo que está haciendo todo el día. Faltaría más. Es un esfuerzo que nadie se imaginaba que tuviera que hacer o que tuviéramos que hacer. Y en ese sentido vamos a decir cuáles han sido los resultados, que es importante. Antes del 14 de marzo, que es cuando se dictó el primer Real Decreto de Estado de Alarma, teníamos un índice de propagación, de incremento del contagio del virus, del COVID-19, de en torno al 22-23%. Estamos ahora en torno al 4% después de tres semanas, de tres semanas ya pasadas, de un confinamiento importante. Vemos y observamos cómo las altas, las recuperaciones, son muy relevantes y muy importantes. Lo que confirma y afirma que tenemos un sistema de salud en la vanguardia a nivel mundial. Quiero decir que vamos en el buen camino, que seamos conscientes que estamos venciendo al virus. Evidentemente no podemos cantar victoria. No podemos, como se dice, dormir, dormirnos. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir esforzándonos en ello. Vemos cómo ahora es necesario la prórroga en el estado de alarma. Es necesario seguir con medidas de limitación de la libertad de ambulatoria, de confinamiento. Y vamos a ir viendo progresivamente cómo se puede ir, evidentemente, flexibilizando las medidas hasta ahora adoptadas. Que todo el mundo sepa que ya está trabajando, que un grupo importante de científicos, de técnicos, están estudiando y están valorando distintas posibilidades y escenarios, atendiendo a los resultados que estamos observando, que vuelvo a decir que tenemos que ser razonablemente optimistas en lo que es el momento del desescalamiento. El momento del desescalamiento que va a ser muy importante, que necesariamente va a ser progresivo y que ahí es donde vamos a tener que también tener cuidado, mucho cuidado. Y por eso están los científicos desde ya y los técnicos trabajando, porque lo que no nos podemos permitir es que haya, por así decirlo, un pasito atrás. Eso es lo que no nos podemos permitir como sociedad y en términos de confianza hacia nosotros mismos. Por eso no me gusta hablar, perdona, Daniel, de fechas y de momentos. Estamos dando los pasos, yo entiendo, toda la sociedad, porque esto es un esfuerzo y un ejercicio de toda la sociedad importante, relevante, con resultados positivos. Y yo creo que antes que lo que pensamos incluso podremos tener esas medidas de flexibilización que todos vemos como necesarias. Pero lo que tenemos que tener es el horizonte fundamentalmente pensando en que lo que todos queremos es, porque nos está costando mucho, porque a la sociedad española le está costando mucho, que por nada pueda acontecer que demos un paso atrás. Con todo, ministro, hemos visto el orden de cierre del país, primero las escuelas, varias comunidades autónomas, después una recomendación general, después un confinamiento, el cierre de la hostelería, el turismo y solo al final algunos sectores industriales o la construcción considerados no esenciales que reabrirán, es algo que usted diga lo contrario, a partir del 9 de abril. ¿Este será el orden de desescalamiento? ¿Podemos esperar que se produzca en orden inverso? Y además, que personas vulnerables, como personas mayores a las que le afecta más la enfermedad, tarden todavía meses en salir para que no se produjan esa situación que usted plantea? Bueno, ahí vuelvo a decir, vamos a seguir los criterios, como hemos estado siguiendo desde el primer momento los criterios científicos, los criterios de los expertos en salud pública, los criterios de nuestros médicos, de las autoridades sanitarias, en este término vamos a seguir los criterios de los equipos de técnicos que, como os he comentado, se han conformado y se han concluido para analizar los escenarios posibles y proceder al desescalamiento en los términos más razonables donde se conjugue. Primero el principio, seguir garantizando la salud pública, ese es el objetivo principal y prioritario y no dar un paso atrás. Pero también, evidentemente, salvaguardar lo que es la estructura económica y social del país, que es muy importante, porque eso también genera cohesión y queremos retornar la normalidad en todos los ámbitos. Es decir, y no es incompatible. El objetivo principal es salud pública, pero evidentemente no apartamos la mirada de mantener la estructura socioeconómica importante y relevante para que el país pueda marchar adelante de la forma mejor, de la forma más óptima para todos nosotros. Hay parámetros que están considerando y que todos sabéis y que tú has hecho alguna indicación, Daniel, muy oportuna. Hay cuestiones que se valoran. Se valoran el desescalamiento si, como tú has dicho, colectivos vulnerables. ¿Cómo se va a establecer? Porque hay unos colectivos que, por razones objetivas, se saben que son más vulnerables y hay que proteger más en relación al contagio del virus. ¿Ese será un criterio, ministro? Es decir, las personas mayores tienen que saber que pueden tener que estar todavía meses de esfuerzo en su casa por su propia seguridad. No me gusta hablar de meses. Me gusta hablar de que todo el mundo y todas las actividades se van a ir desarrollando en los términos más razonables para todo, para ese conjunto de principios. Es decir, para la salud pública de todos, para proteger a todos. Evidentemente, se protege más a quien más hay que proteger, que son los colectivos más vulnerables y que objetivamente lo son, pero también se va a proteger, dentro de que esté protegida la salud pública, que la estructura socioeconómica del país también tenga realmente, razonablemente, las facilidades de seguir adelante, porque de eso también dependemos todos. Entonces, digo que el equipo, los equipos técnicos que están desarrollando las distintas posibilidades, probabilidades, atendiendo a las circunstancias, a los momentos, pues consideran dentro del desescalamiento, uno de los elementos es la vulnerabilidad de las personas. Otro elemento es las actividades económicas, evidentemente, que actividades económicas son esenciales, cuáles son menos, cuáles tienen más riesgos, etcétera. En ese conjunto, territorios, todo el concepto, quiero decir, es el que se valora. Y aquí sí que me gustaría hablar de una cuestión muy importante, que a veces se ha hecho referencia respecto a las medidas adoptadas. Mira, hemos adoptado las medidas, porque las medidas, por así decirlo, de confinamiento, a la hora de adoptarlas, los principios rectores son, en muchas ocasiones, y por lo que dicen los técnicos, diferentes a lo que deben de ser los criterios del paso subsiguiente al confinamiento, el desescalamiento. No todo obedece a los mismos criterios. Por eso el confinamiento fue muy importante tomar las medidas generales de confinamiento para el conjunto del territorio nacional. Y como hemos visto todos, todas las comunidades autónomas se han visto beneficiadas del resultado de ese confinamiento, atendiendo a los resultados que vamos observando y viendo todos los otros países. ¿Puede que haya comunidades que tengan que seguir en confinamiento, que se puedan cerrar en un momento determinado? Lo digo porque antes de este periodo, pues había, por ejemplo, desde Cataluña u otras comunidades autónomas, la petición, ¿no? Que se cierre Madrid, que se cierre Cataluña. ¿Las medidas eran para todos igual en esta fase de desescalamiento? A ver, te he dicho que el confinamiento tenía que ser, y se ha demostrado el resultado más que positivo, que haya sido un confinamiento de todo el territorio, de todos los territorios, al mismo tiempo. Y creo que eso ya nadie lo discute en estos términos. Y en el desescalamiento vamos a ir viendo lo que el equipo técnico, los equipos, vuelvo a decir, establecidos, el Task Force, por así decirlo, va a poder dibujar, definir como lo más razonable en términos, vuelvo a decir, de salud pública para todos y también, vuelvo a decir, de equilibrio socioeconómico para poder marchar hacia adelante de la forma más adecuada. Quería preguntarle por cómo cree que se está tomando la sociedad española estas medidas, porque es cierto que desde el gobierno se habla de una gran disciplina social, pero también que vemos los datos que su propio ministerio distribuye, con hasta creo que 377.000 propuestas de sanción, según los últimos datos, 216 detenidos según el último dato, un dato más alto que el de otros días. Si la movilidad es tan reducida, ¿por qué esa curva de arrestos, esa curva de sanciones no para de subir o no baja? A ver, hay unos mínimos, Daniel, hay unos mínimos que es difícil bajar de unas cuotas, de esa gente, por así decirlo, insolidaria. Como decimos, llevamos ya más de tres semanas de confinamiento. Como dices, hay 330.000 aproximadamente propuestas de sanción, propuestas de apertura de expedientes por incumplimiento de lo que es el confinamiento o de realizar los movimientos esenciales. Si tenemos en cuenta esa circunstancia, con los días que hemos dicho que llevamos y con los millones de habitantes, de ciudadanos que residimos en nuestro país, en esos términos quizá no sea tan importante. Me gustaría, evidentemente, que fueran menores, porque yo también te digo una cosa. Quiero bajar esa curva. Igual que queremos y hemos logrado bajar la curva de la propagación del contagio del virus, a mí también quiero bajar la de la propuesta de sanción, porque eso implica que esos poquísimos insolidarios van a dejar de ser insolidarios. Estamos en ese tema, pero vuelvo a decir que cuando nos movemos en números que son en absoluto mínimos, es decir, teniendo en cuenta el número absoluto de ciudadanos y de incumplimientos, pues, ¿qué quieres que diga? Es difícil. Pero estamos en ello y estamos trasladando a la sociedad la necesidad de quitarse a las normas. Y por eso es importante también la imposición de las sanciones y, evidentemente, un control efectivo tanto sobre la deambulación, tanto también sobre la apertura o no apertura de los negocios que esté permitido, y también necesariamente garantizando, que esto a veces se olvida, garantizando el abastecimiento, porque las fuerzas y cuerpos garantizan el abastecimiento de los servicios de primera necesidad, y también protegiendo, porque también protegen las fuerzas y cuerpos. No solamente las fuerzas y cuerpos, más de 200.000 efectivos se dedican a poner sanciones, también se dedican a proteger a colectivos como los más vulnerables, ancianos, dentro de evitar que sean objetos de conductas delictivas, en materia de violencia de género, cuestiones de esa índole necesaria y precisa. Que eso también es importante que la gente lo... Ahí quiero ir también a la gente más vulnerable. Estamos viendo casos de mayores fallecidos en residencias, por ejemplo. Es un dato que además es especialmente alto en España y que preocupa mucho, con algunas escenas que además se han encontrado equipos de desinfección, incluso de las Fuerzas Armadas, verdaderamente dramáticas y preocupantes, que apuntan también a que puede haber negligencias o incluso algún hecho delictivo. Yo querría saber si la policía está actuando, si está investigando, si tienen ustedes una idea clara de lo que está pasando en las residencias de ancianos y de mayores, donde tantos conciudadanos están perdiendo la vida estos días. Bien, en ese sentido, la preocupación del Gobierno de España en relación a lo que hemos podido observar en las residencias de las personas de edad avanzada, pues es una preocupación máxima que ya está siendo objeto de análisis y de estudio y mucho más profundamente cuando acabe, quiero decir, esta pandemia y que tendrá que ser necesariamente tema de reflexión y de una nueva configuración de lo que son y deben de ser las residencias de las personas de edad avanzada, que no simplemente una asistencia social, sino también el elemento sanitario y una protección en ese ámbito de salud de las personas allí residentes. Ese tema lo tenemos absolutamente claro y por eso es lo que te estaba también contando, que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos de Escuadra, Erchancha, Policía Foral, estamos trabajando, yendo y comunicando y sacando información de las propias residencias al día de hoy con el fin de poder comprobar cualquier elemento, cualquier disfunción que conlleve o determine una actuación irregular susceptible de constituir, como tú has dicho, Daniel, infracción penal o cualquier otro tipo de infracción. Y en esos términos todo damos traslado cuando procede a la Fiscalía. Y aparte estamos trabajando con la Fiscalía en términos de policía judicial, siguiendo sus instrucciones en los supuestos que están abiertos. Pero, vuelvo a indicar, es una preocupación esencial y principal. Sí, querría preguntarle sobre esto, cuántos casos han trasladado la Fiscalía y cuál es, según su punto de vista, lo que está fallando, lo que no se está haciendo bien. Ha hablado usted de una revisión a futuro de la residencia. Yo no sé si es que falla el sistema de competencias, la revisión, si es que la titularidad privada ha hecho que algunos de nuestros mayores no estén bien atendidos. ¿A qué se refiere con esa revisión y cuántos casos han remitido a la Fiscalía ya? El número de casos remitidos a la Fiscalía no te lo puedo decir. Lo importante es que tenemos un seguimiento absoluto y una comunicación directa con la Fiscalía, quien incluso ha dictado alguna instrucción al respecto. En relación a las competencias que se está comentando, evidentemente la materia de residencia es una competencia como asuntos sociales, en su gran mayor parte es competencia de las comunidades autónomas. Pero ahora no es el momento de discutir o debatir ese extremo, ahora es el momento de enfrentar la realidad que tenemos. Y enfrentar la realidad que tenemos es que hay que evitar que al día de hoy cualquier acontecimiento que podamos considerar que no procede, siga aconteciendo en las residencias. Por eso hay un seguimiento específico y expreso de las mismas por parte del Gobierno central. En términos, por ejemplo, de prevención, vemos como la UME, como las Fuerzas Armadas, como también fuerzas de seguridad proceden a la desinfección para garantizar también la sanidad y la salud de estas personas, de los residentes en multitud. Se ha intervenido en más de 2.300 residencias de ancianos, se ha intervenido con el fin de realizar labores de desinfección. Pero aparte de eso, vuelvo a indicar, hay investigaciones precisas, comunicaciones, visitas, seguimientos de esas residencias por parte de las fuerzas y cuerpos con el fin de poder observar el día a día y cualquier, no voy a decir infracción, cualquier necesariamente, porque no todos son infracciones, cualquier necesidad que las mismas requieran para poder satisfacerla. Y en eso estamos ahora, ahora estamos en la cuestión de abordar realmente las necesidades que surgen y de afrontar los riesgos para la salud de estas personas. Otro asunto que también es de su competencia es el de la protección de mujeres víctimas de la violencia de género. Este lunes el gobierno anunció, usted, un sistema de alerta a las fuerzas de seguridad para personas que puedan, para mujeres que puedan ser víctimas de violencia de género. Yo querría preguntarle si tiene datos sobre la situación, sobre si la situación está empeorando o sobre si está habiendo, pues, una menor notificación de alertas o riesgo. ¿Cómo se está haciendo el seguimiento de esas mujeres en riesgo extremo que, por ejemplo, con un sistema Biogen está bajo, en un nivel muy bajo con respecto a otros meses? ¿Hay un riesgo de que este problema vaya más? ¿Tiene usted datos sobre la situación de las mujeres en riesgo de maltrato? A ver, para realizar un análisis que podamos decir cierto y no errar, tendremos que esperar a poder tener la situación normalizada. Que la pandemia hayamos podido vencerla, que no haya un confinamiento, que haya una mayor flexibilización y en esos términos podremos analizarlo. Pero sabiendo que estamos en una circunstancia extraordinaria, nosotros tomamos y hemos tomado desde el principio las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de las mujeres ante el fenómeno de la violencia de género, de la violencia machista. Ya el 12 de marzo, viendo cuál era el estado de situación, es decir, dos días antes de que formalmente se pronunciara, se dictara, se acordara el estado de alarma, ya se dictaron desde el Ministerio del Interior las indicaciones precisas y necesarias dentro del sistema Biogen de violencia de género para que se realizaran nuevas revaluaciones, nuevas evaluaciones del riesgo en aquellas mujeres con un riesgo medio, moderado, alto y extremo. Es decir, sin esperar a los plazos establecidos en los propios protocolos de actuación. Se estableció la necesidad de hacer seguimientos precisos el día a día, más allá de lo que normalmente se hace, seguimientos vía llamada de teléfono, vía comunicación con la persona y realización también de contravigilancias. Hacemos un análisis donde sabemos si la víctima vive físicamente con el supuesto agresor o no vive, porque también la actuación es distinta o diferente en ambos supuestos. Valoramos cuál puede ser el acometimiento, si se vive, si no se vive. Es decir, hay una protección continuada y directa dentro de nuestros profesionales, de nuestros profesionales especializados, dentro de la UFAM, de la Policía Nacional, dentro de la EMUME, de la Guardia Civil y en los mismos servicios de chancha, de policía, perdón, de Mossos, Foral, etcétera, donde hacemos el seguimiento, donde realmente haya, vuelvo a decir, ese seguimiento. Y recientemente, dentro de una aplicación que tenemos nosotros y que es importante que la sociedad también la conozca, que es la aplicación Alercops, que es una aplicación informática donde el ciudadano se puede comunicar una vez que está dado de alta y es un sistema muy sencillo, vuelvo a decir, y muy cuidadoso con la protección de la identidad de las personas, ese sistema sirve para comunicar directamente por las vías tecnológicas de una aplicación con la policía, con la Guardia Civil, con el fin de comunicar cualquier hecho delictivo, ya estaba vigente, bien si tú eres víctima, bien si tú eres testigo, y con el fin de dar los datos precisos a la policía y pueda actuar. Es, por así decirlo, como un 112, un 091 o un 062, pero actualizado a las nuevas tecnologías y que permiten muchos más datos y en menor tiempo a los agentes de la autoridad para que puedan evaluar. Bueno, hemos establecido en estos días y que entra en vigencia hoy un sistema dentro de la aplicación, porque dentro de esta aplicación Alercops hay, por así decirlo, un subapartado dedicado específicamente para violencia de género. Pues dentro del mismo, lo que se llama un switch o botón que va al principio de SOS, de llamada de SOS, que aplicado por la víctima en una situación de riesgo, inmediatamente pone en contacto a la policía o Guardia Civil del lugar más cercano a donde se realiza la llamada, dando y dando unos datos precisos, porque automáticamente cuando se da ese botón de SOS, no sé si me estoy ampliando demasiado, pero creo que esta información es importante, cuando se aplique ese botón SOS se activa una comunicación oral de 10 segundos, con lo cual la mujer puede indicar datos importantes de lo que está aconteciendo para la evaluación. Es decir, es automático todo, todo este sistema, con lo cual estamos detrás. ¿Me dices cuántas denuncias hay? Pues en el 016 recibimos llamadas, llamadas importantes, y se atiende. Pero realizar una valoración concreta de cuál sea la situación final, de mayor número de denuncias, mayores hechos delictivos dentro de la violencia de género, de la violencia machista, yo esperaría a cuando volvamos a una normalidad, lo cual no excluye, como estoy diciendo, que nuestra prioridad ahora es proteger a la mujer que sea posible, que sea víctima o que pueda ser víctima de violencia de género desde el minuto cero. Y en eso, que la mujer lo sepa, tenemos todos esos medios, esos mecanismos. También hemos aprobado un real decreto ley, estando en estos días, donde establecemos todas las medidas posibles y factibles para tener esa protección y esa cooperación entre policía y coordinación que existe normalmente. Pero, si queremos estrecharla más por esta situación excepcional, entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los agentes sociales, todo ese sistema para dar esa protección y que las mujeres, evidentemente, lo conozcan y lo sepan. Y en esos términos estamos. Con lo cual, yo lo único que puedo decir es que toda mujer, y déjame, porque esto es muy importante decirlo, toda mujer víctima o que pueda ser víctima de violencia de género y en las situaciones de confinamiento en las que todos nos encontramos, que sepa y conozca por todo lo indicado que tienen los medios y los mecanismos necesarios y precisos, que para eso no estamos en confinamiento, que los agentes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios sociales, todos estamos las 24 horas del día pendientes de que ellas puedan denunciar y deban denunciar. Lo que no pueden ni deben es pensar que por esa situación de confinamiento no pueden hacerlo. No, deben hacerlo inmediatamente. Sí, queremos tratar algunos asuntos más, a ver si nos da tiempo brevemente, que sé que su tiempo es limitado. Quería mostrarle un tuit que se ha hecho bastante famoso en las últimas horas, creo que lo puede ver y si no se lo explico, seguro que lo tiene en la mente, es la Gran Vía llena de ataúdes en un fotomontaje que colgó Vox, el partido, con sus redes sociales. Y se lo traigo a colección porque quería saber, para empezar, qué opina de este tipo de manifestaciones en redes sociales y de otras que pueden estar alentando al odio, gracias a fines a extrema derecha, como publicábamos en Infolibre estos días, que están activando redes sociales y una potente marquinaria de bulos y odio en redes sociales. Querría saber qué opinión le merece y qué está haciendo el Gobierno para parar este tipo de redes. A ver, nosotros, desde el Ministerio del Interior, desde el Gobierno, por indicación del propio presidente del Gobierno, pero que lo hacemos de forma habitual en el Ministerio del Interior, como no puede ser de otro modo, porque esto estamos hablando de valores democráticos, cuando hablamos de delitos de odio, estamos hablando de valores democráticos, de, evidentemente, lo que se infringe es el propio Estado de Derecho, el propio Estado democrático y nuestros valores. Pero, dicho esto, nosotros estamos desde el Ministerio del Interior monitorizando todas las redes sociales para observar dónde hay bulos, dónde hay bulos que son, porque hay bulos que pueden no ser constitutivos de delito, hay bulos que son constitutivos de delito. Estábamos hablando y me estábamos hablando de esta campaña y de esta posibilidad. Dejemos que sean los tribunales, nosotros sí que se está poniendo en conocimiento, los tribunales, lo sabe, la Fiscalía. Evidentemente, ¿qué es lo que me parece ese tipo de actuaciones que tú dices? Pues absolutamente, éticamente deplorables. Éticamente dicen mucho de quien las expande, dicen mucho de lo que le importa la salud pública a quien las expande, dicen mucho de lo que le importa la responsabilidad con la ciudadanía a quien propaga ese tipo de informaciones. Es decir, dicen mucho, mucho, mucho de ese tipo de personas. Pero mira, en el Estado de Derecho, yo no voy a prejuzgar, el Estado de Derecho, la democracia, nuestra democracia y la libertad de expresión de la que hablamos muchas veces, se caracteriza porque muchas veces tenemos que escuchar para la libertad de expresión no lo que nos gusta. Para eso no hay ningún mérito, escuchar lo que nos gusta o lo que no es agradable. Muchas veces, yo como jurista, quiero decir, dentro de mi medianez, de mediocridad como jurista, la libertad de expresión es escuchar aquello que nos pone los pelos de punta, como esto que me estás contando. Y entonces, ¿dónde está ese límite de lo penalmente relevante, de lo que no es penalmente relevante? Hay una idea sustancial que es la que se define dentro de los Estados de Derecho avanzados dentro de lo que establece la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos del 50 del Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los términos que es aquello, es decir, lo que ya no es aceptable dentro de la libertad de expresión es cuando ese discurso que se llama discurso de odio incita a la violencia, incita a la discriminación. Esa es la barrera donde el derecho penal puede entrar, porque evidentemente el discurso de odio lo que no podemos es relativizarlo. El discurso de odio es muy grave y eso lo tiene que tener en cuenta la gente, porque el discurso de odio es la antesala de lo que llamamos delitos de odio. Es decir, para que alguien cometa un delito de odio, de daños, de lesiones, de agresiones, de injurias y calumnias, de lo que sea, primero tiene que haber normalmente un discurso de odio de alguien que tenga relevancia social. Creo que me explico, ¿verdad? Alguien, por eso... Alguien, por eso... A lo mejor podemos concretar un poquito más, porque... La policía, es muy teórico, la policía, pues tiene identificados la proliferación de cientos, de miles de cuentas en redes sociales que, además de que se dedican a lanzar bulos, pues también tienen la intención claramente de menoscabar la confianza en las instituciones, desestabilizar las instituciones, puede haber calumnias, injurias. ¿Usted cree, por ejemplo, por plantearle la pregunta directamente, que el partido político Vox está aprovechando de esta crisis para enarbolar o defender ese discurso de odio al que usted se refería? A ver, respecto... Yo no voy a... No voy a hacer la confrontación, perdona, la confrontación política, porque creo que la confrontación política en este momento no es positiva. La gente, y más a un miembro del gobierno de España, lo que le pretende es, mire, trabaje y trabaje por solucionar este tema. Luego habrá tiempo para la confrontación política. No les voy a dar un segundo. Lo importante respecto a los bulos también es transmitir al conjunto de la ciudadanía que no trasladen aquello que no les consta que es seguro, que solo transmiten y trasladen la información que no tengan ninguna duda de que es veraz, que no se hagan eco de los bulos, porque entonces los están propagando, los están, por así decirlo, multiplicando sus efectos. En eso tenemos que ser todos también responsables de trasladar solo aquella información que no tengamos ninguna duda de que es cierta, porque si no estamos dando traslado a estos bulos de lo que se sirve. Y mire, respecto al partido que me indica usted, no me importa decir Vox, etc., incluso decirle la extrema derecha, es decir, mire, es que la extrema derecha normalmente en los valores en los valores constitucionales, pues todavía tiene mucho que aprender y tiene, mire, así como nosotros estamos luchando y peleando por conseguir una vacuna contra el virus y creo que ese es el esfuerzo primordial y principal y que eso lo hace la gente importante, la gente que aporta valor en esta sociedad, los científicos, los médicos, etc., los que nos van a salvar realmente hay otros que se podrían aplicar la vacuna primero de la tolerancia y en segundo todo lo que nos tenemos que aplicar y que eso depende de nosotros es la vacuna de luchar contra ese tipo de desinformación. Quería preguntarle otro aspecto, otra cuestión. Se habla mucho últimamente de los pactos de la Moncloa y la necesidad de que haya acuerdos nacionales de reconstrucción después de esta crisis. La ministra de Defensa el otro día dijo que, claro, con tantísimas víctimas, con tantísimas personas fallecidas, todo el equilibrio previo tenía que ser revaluado, incluso las alianzas. Mi pregunta es clara. ¿El Partido Socialista cree que puede sacar leyes importantes, los presupuestos, asuntos nucleares sobre el país adelante en el Congreso con el Partido Popular? A ver, nosotros, y lo ha dicho el presidente del Gobierno recientemente, lo que somos y sabemos es que tenemos hacia adelante la necesidad de una reconstrucción social, de una reconstrucción económica y siempre en parámetros democráticos y que es una situación absolutamente extraordinaria que no recordamos y que siendo absolutamente distinta y diferente por los momentos históricos de la de 1977 si tiene una identidad o entidad idéntica donde es necesario llegar todos a unos acuerdos. El presidente ya ofrece esa concertación social, empezar a hablar de esa necesaria concertación social. muchos presidentes autonómicos el otro día que estuve presente en la conferencia de presidentes también hablaban de la necesidad y de que ellos tenían que participar por supuesto como les dijo el presidente del Gobierno como la coparticipación de todos en la necesidad de esa reconstrucción social y económica que necesariamente vamos a tener que abordar que no va a ser fácil todos lo sabemos en 1977 no fue nada fácil incluso en muchos momentos corrió peligro que no se llegara a un resultado pero al final se llegó a un resultado ahora después de 40 años alguien me va a decir que en el 2020 no va a ser posible si en 1977 fue posible llegar a ese acuerdo en momentos de dificultad manifiesta de todos los ámbitos alguien me va a decir que después de más de 40 años que en 2020 no va a ser posible llegar a ese acuerdo en términos de reconstrucción social y económica y en parámetros democráticos en este país cuando muchas muchas encuestas quiero decir o pronunciamientos nos dicen que más del 90% de la ciudadanía española que está haciendo un esfuerzo impagable necesario imprescindible pero impagable en sus vidas y nos están diciendo que lleguemos necesariamente a un acuerdo alguien puede decir desde el principio que no es fácil miren lo que tenemos que decir todos es pongámonos a ello y luego veremos si llegamos al acuerdo que es muy posible que lleguemos porque mientras hablamos mientras estemos todos hablando y sentados y sabiendo lo que nos pide la ciudadanía es más fácil que seamos conscientes de lo importante de llegar a ese acuerdo claro ministro pero ¿acuerdo sobre qué? porque probablemente el consenso se demuestre en lo concreto que tiene que ver el programa del gobierno de coalición por ejemplo el económico con el programa del partido popular que tiene que ver en aspectos como la derogación de la ley de seguridad la llamada ley mordaza usted por ejemplo está dispuesto a no derogar la ley la llamada ley mordaza tras un acuerdo con el partido popular ¿sería eso parte del consenso por ejemplo? mire yo creo que que sería absurdo y déjeme que lo diga así o déjame Daniel que lo diga así sería absurdo mantener los criterios antes de lo que ha acontecido de tres semanas todos vamos a ser algo distintos y la situación va a ser algo distinta después de esto algo que nadie esperaba si esto no modifica no digo modifica los principios todos tenemos nuestros principios fundamentales quiero decir pero evidentemente las prioridades si esto no modifica las prioridades de la clase política porque las prioridades sociales han cambiado y las prioridades sociales son reconstruir social y económicamente este país en términos democráticos evidentemente y eso es a lo que nos tenemos que sentar todos a reconstruir social y económicamente en términos democráticos este país estamos en otro campo en otro campo de juego y a eso es a lo que nos vamos a tener que afrontar todos en este en este momento no podemos seguir con el criterio anterior evidentemente no dejando a nadie detrás eso es algo que tiene que ser imprescindible porque eso es algo que este gobierno el gobierno elegido por el pueblo por el por el parlamento por la sociedad en las últimas elecciones es este gobierno este gobierno legítimo que está establecido y que está abordando la situación de crisis sanitaria que estamos teniendo con la cooperación y colaboración de todos se necesita la cooperación y colaboración de todos para la reconstrucción social y económica del país estamos en otros criterios pero en los términos y por eso nosotros hemos adoptado medidas socioeconómicas que van en consonancia con las primeras y principales que son las de índole de salud pública de índole sanitaria para que nadie se quede atrás para que todos podamos afrontar esa reconstrucción en esa reconstrucción entendemos que debemos de estar todos por ejemplo ya que hay tienen que estar todos usted sería partidario de negociar los presupuestos con el Partido Popular a ver los presupuestos vuelvo a decir tienen que formar parte lo que llamamos los presupuestos que es la norma básica tendrían que formar parte de esos pactos de estos pactos donde estemos todos para la reconstrucción social y económica para realmente si queremos unos pactos una unidad de criterio y salir adelante esos presupuestos tienen que ir en consonancia vuelvo a decir con esa voluntad real y mayoritaria de conformar una reconstrucción social y económica ¿alguien piensa que los presupuestos van a ser los mismos de los que pensábamos que iban a ser hace 3-4 semanas? Eso no es factible pero es que eso Yo le pregunto por los socios ¿Perdón? Lo que yo le pregunto es por los socios de sus presupuestos si la base podría ser mucho más amplia con el PP o usted cree que hay que mantener las alianzas por supuesto que hicieron a Pedro Sánchez presidente con partidos de izquierda y nacionalistas independentistas Pero volviendo a la misma aunque fueran situaciones distintas por decir nosotros tenemos un gobierno un gobierno de coalición y un gobierno de coalición que está afrontando con toda la responsabilidad la situación Esto no quiere no dice nada de que evidentemente los acuerdos los acuerdos ante una situación extraordinaria como la que se ha originado tengan evidentemente que sumarse y tengamos que pretender que se sumen el resto de las fuerzas de las fuerzas políticas porque eso es lo que está pidiendo la sociedad vuelvo a decir la sociedad más del 90% de la sociedad nos está pidiendo eso pero ¿por qué vamos a crear nosotros doctrina la clase política si la sociedad nos lo está pidiendo que estamos nosotros para generar opinión pública en la sociedad o para asumir lo que la sociedad quiere yo mire yo en mi vida llevo 30 años en la vida pública yo siempre he tenido la idea de que la sociedad la sociedad marca criterio nosotros podemos tener también la clase política la incidencia evidentemente la influencia cada uno tiene sus formas de afrontar la realidad pero evidentemente para afrontar la realidad lo mejor es conocer la realidad cada uno bajo su prisma pero tienes que conocer la realidad y cuál es la realidad actual esa sociedad española esa sociedad que está evidentemente asumiendo una responsabilidad importante que está en una situación extraordinaria que nadie pensábamos que está trastocando su día a día su vida y lo va a trastocar por una temporada pero que es consciente de que quiere afrontarlo de que quiere salir adelante de que asume responsabilidad que asume riesgos y el 90 más del 90% nos dice a la clase política oye seguir nuestro criterio y nuestro criterio es que aquí todos tenemos que poner lo mejor de cada uno y evidentemente lo que queremos es un acuerdo casi unánime eso es lo que dice la sociedad y yo de ahí perdona Daniel no puedo salirme bien bien me ha quedado claro una última cuestión porque claro le vemos a usted en su despacho verdad o en la sede del ministerio en cualquier caso le vemos dando ruedas de prensa también a muchos otros responsables políticos y hay personas que se preguntan oiga y el confinamiento para la clase política funciona o no funciona es usted una autoridad competente según el decreto de estado de alarma pero podría saber cómo le está afectando a usted o a su entorno el confinamiento en particular cómo lo está viviendo usted pues mi confinamiento es del ministerio y de cuando no estoy en el ministerio y como lo ves esta es esta es una forma de confinamiento yo ya que esto yo creo que mira es de las pocas cosas positivas que sacaremos de esto bueno espero que saquemos que todos seamos un poquito mejores bueno pero eso ya es una cuestión ya más filosófica pero esto pues tengo videoconferencias todo el día evidentemente el contacto personal el tacto como a todo el mundo pues ha desaparecido mi única salida del ministerio es cuando voy y con todas las medidas de seguridad perdón desde el ámbito sanitario que adoptamos y que tenemos en cuenta siguiendo los criterios evidentemente cuando salgo pero exclusivamente a Moncloa no a ningún otro sitio mi único desplazamiento es Moncloa yo creo que el coche ya sabe automáticamente cuando salimos donde vamos el tema es cuando todo esto y va a ser en breve se arregle yo no sé si ya el coche va a ser capaz de ir a cualquier otro a cualquier otro sitio esto fuera bromas para relajar un poco la cuestión esta es la vida y en mi entorno familiar pues evidentemente mi marido está en casa y como todas las parejas como todas las familias y como todos los demás haciendo teletrabajo él es profesor y ha realizado y ha dado clases y aquí es importante para el mundo de la educación como ha sido el mundo de la educación ha seguido activo en esta sociedad nuestra ha seguido activo se han puesto los medios necesarios medios online etcétera para esa activación ahora que la gente descanse estos cuatro días en casa evidentemente que es otra forma de trabajo yo como también dije estos cuatro días todos vamos a seguir trabajando porque quedarse en casa en estos días y en estos momentos es trabajar por los demás y aunque digan lo que quieran decir y lo que antes hablabas de los delitos de odio y de todo eso yo esto en cambio yo creo que es construir construir valores esto sí que es también una vacuna el quedarse en casa el corresponsabilizarse etcétera aunque no seamos conscientes en el momento yo creo que es una vacuna fantástica cuando es necesario imprescindible como es ahora para luchar contra contra los intransigentes contra los insolidarios y contra aquellos que sólo en la desunión parece que encuentran oxígeno muy bien pues señor grande marlaca ministro interior muchísimas gracias por su tiempo y por atender a influir muchas gracias daniel y lo mejor y gracias por la responsabilidad de los medios de comunicación gracias por trasladar lo importante de que todos sigamos las indicaciones de autoprotegernos porque el autoprotegernos es una forma de proteger a los demás y eso es lo importante que la gente sea consciente y ya termino de que durante estas más de tres semanas hemos evitado muchos contagios miles de contagios hemos evitado posibles fallecimientos consecuencia de esos contagios y que todo este esfuerzo va a permitir que iniciemos lo antes posible ese proceso de desescalamiento y que tenemos que ser conscientes que tenemos que hacerlo igual de bien que lo que hemos hecho y estamos haciendo al día de hoy el confinamiento y que gracias gracias por el esfuerzo gracias 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 gracias